Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 24 y que Sobi nos enfrentamos a... Creo que se llama Go, ok Go, bueno teníamos, veníamos de una derrota en la guerra anterior, entonces pues teníamos que ponerle las ganas a esta guerra Comenzamos bien, pero, pero después ya de unas cuantas peleas se cometieron muchísimos errores, sobre todo en el grupo 1 Entonces después vimos que ya esta alianza no estaba muriendo muchas veces y ya teníamos la mentalidad de que pues ya estaba perdida la guerra Así que pues ni modo, nos enfocamos más en terminar el mapa, limpiar nuestros caminos y pues sacar el máximo de puntos posibles Porque ya veíamos que esta alianza iba a dar muy pocas bajas en contra de nuestra defensa Después de todas maneras ya saben que ustedes, que nuestra defensa no es tan fuerte que digamos Porque pues se ha creado esta alianza, no tiene mucho y apenas si nos cambiamos a la forma de que vamos a jugar competitivamente Entonces todavía estamos comenzando y pues sí, entonces en la primera sección chavos me tocó este camino 1 Vieron que cometí un pequeño error contra ese simbiote supremo, pero después supe manejar la pelea Y esta pelea con este Silver Surfer chavos fue larguísima, creo que es un rango 2 o rango 3, no sé la verdad Pero pues como este nodo es el nodo de masoquismo y Doctor Doom aplica una desventaja de alto voltaje Cada que se renueva ese masoquismo pues se va a curar ese Silver Surfer Entonces por eso es que la pelea se alargó bastante, pero es una pelea 100% segura Siempre y cuando no la termine yo cagando, no me termine interceptando o no me de su gancho Mientras yo tengo demoliciones activas que no active su furia a él tampoco No debería yo de tener ningún problema Y pues así fue, esta pelea la controlé en su totalidad No tuve ningún problema, creo que me llegó a golpear el especial 1, no recuerdo, creo que no No recuerdo muy bien, entonces aquí tiré mi especial 2 para ver si le hacía un poco de daño Silver Surfer es inmune a la incineración, no le hace daño Pero si se le aplica la desventaja, entonces te terminas curando Si le aplicas una desventaja de incineración O sea, él se termina curando Y pues, pero de todas maneras yo le había tirado el especial 2 para infligirle el máximo de daño posible Porque pues tenía una furia activa con Doom, entonces tenía yo que aprovechar eso Y bueno, ya estaba casi muerto ese Silver Surfer Les digo, fue una pelea larga a pesar de ser Doctor Doom No estaba potenciado, pero me llevó casi 2 minutos Por lo general, ustedes saben que en las guerras de los quesitos yo casi nunca me potencio A menos que sea necesario Y bueno, ahora teníamos una pelea para Quake Este luchador sí se beneficiaba del nodo global El nodo global de proteger Entonces pues decidí utilizar a Quake Porque si utilizaba Doom tenía yo que estar pendiente de mis cargas Tanto de los golpes débiles, golpes fuertes y los golpes medios Entonces tenía yo que estar pendiente de eso Entonces dije, vámonos a lo seguro Total va a ser lo mismo Solamente que esta pelea va a ser un poquito más larga Aunque tal vez la de Doctor Doom igual iba a ser un poco larga Porque pues no iba yo a poder utilizar especiales a mi A como yo quisiera si no quería yo cargarle furias al Cool Obsidian Entonces pues bueno, mejor me fui a lo seguro Y pues cayó ese Cool Obsidian después de casi 2 minutos de pelea chavos Pero bueno, ahora me tocaba bajarme En la siguiente pelea Creo que me tocaba Sí, me tocaba hasta el camino 4 de la segunda sección Ya se habían bajado Me tocaba el nodo 25 Pero creo que se lo bajó un compañero Entonces no me quisieron esperar Y pues órale, me tocaba bajarme a este Air Walker Que también se beneficia del nodo global Si se fijaron, ese gancho que hice Le aplicó una ventaja de protección que reduce mi daño Entonces, ¿Cuál era la estrategia aquí chavos? Tratar de que no me tirara ningún especial Entonces jugué de esa manera Lo intercepté cuando tuve la oportunidad ¿Vieron? Y me la pasé spameando puro especial 1 ¿Por qué? Porque cuando el Air Walker utiliza especiales Te va aplicando desventajas En este nodo, si tú aplicas 3 desventajas De cualquiera Automáticamente el enemigo se vuelve imbloqueable Entonces se podría complicar más la pelea Y como vi que este Air Walker estaba haciendo Le estaba ya haciendo bastante daño Aunque sea con puro especial 1 Spameándolo cada vez que yo pudiera Pues eso es lo que hice Y cada que yo terminaba mi combo chavos Yo automáticamente ponía defensa Para que él así no me tirara su especial 1 Esa es una estrategia que muchas alianzas lo utilizan Es para que en vez de que te rushe con especial el enemigo O que te lo tire Él automáticamente corre hacia ti Entonces esa es una buena estrategia Si tú no quieres que utilice especiales el enemigo Y bueno, terminé con un especial 2 Ya sabía que se iba a morir con la incineración Y boom, listo No me dio ningún problema Facilito Y ahora me tocaba bajarme a esta Claire Boyan En este nodo es simple Con Quake Ignoré la demolición que se me iba a aplicar Porque la conmoción estaba activa en el momento que se iba a activar Si tú tienes voluntad Te recomiendo que la actives Porque así te puedes curar igual Pero pues como yo no tengo esas maestrías desbloqueadas Desbloqueadas aún Pues para qué, ¿no? Entonces para no arriesgarme Lo anulé y listo Ahora sí nada más era cuestión de Quakear a esa Claire Boyan Tenía ventaja de clase Y como les digo No me potencie tampoco Pero aún así fue corta la pelea Y ahora sí me tocaba darle a este Nova Este Nova Están en el nodo de interceptar Aquí se puede complicar Lo primero que tienes que hacer cuando peleas contra Nova Utilizando sobre todo a Doom Es aplicarle el entorpecimiento ¿Ok? Después de aplicarle el entorpecimiento Tú tienes que Este Ya sea interceptar O Anularle la furia Porque cuando él tiene una furia activa Él automáticamente Si lo vas a interceptar No lo interceptas Y pone defensa Si tiene más de dos furias En vez de poner defensa O sea, bueno Si pone defensa Pero aparte de eso Te hace bloqueo automático Por lo cual te hace parada Entonces hay que tener mucho cuidado Entonces cada vez que yo tuve la oportunidad De interceptar aquí Lo hice Y vieron que conseguí mi furia A lo largo de la pelea Lo cual aumentó un poco mi daño Aunque No me beneficiaba tanto Pero Porque pues al final Doom no necesita interceptar aquí En la pelea Sinceramente la puedes hacer Incluso sin interceptar Pero Durarías bastante ¿Ok? Aquí como tengo la furia todavía activa Dije ok Voy a conseguir mi especial 3 Y justo antes que se expirara Mi furia por haber interceptado Le hice el especial 3 Y chequense De 50% de vida Lo bajé como a 30 Por ahí Le hice muy buen daño Con el especial 3 ¿Vieron? 33% Le quité 17% Con ese especial 3 Y dije Órale Bueno ya recuperó Todas sus cargas De Perdón Su protección Del nodo de interceptar Y dije Bueno vamos a volver A spamear Especial 1 Para quitarle Esas cargas energéticas Al nova Y cuando yo bloquee ataques No me haga daño Y todo está yendo muy bien Le quité el segundo poder Que ya había cargado Y le volví a quitar Y así me la llevé chavos Les digo Esta pelea no es necesario Interceptar Te lo puedes llevar así Nada más Aunque es una pelea larga Pero como les digo Pues dije En todas las guerras Has muerto Pepe Aunque sea mínimo Que en esta Ya no mueras wey Porque Nada más Una Creo que la segunda guerra Es donde no he muerto Aquí en la alianza De los que si Entonces dije No 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 la puedo cagar Me alcanzó a golpear El especial 1 No eludí bien La primera Los primeros 3 rayitos Ni modo Pero pues no pasa nada Tenía casi toda la vida Con Doom Entonces No me afectó mucho Después de eso Dije No sabes que No te arriesgues mucho Pepe Pero Boom Que consigo la última interceptada Y ya con eso Se iba a morir Porque Como consigo la furia Activo bastante Bueno Aumenta bastante mi daño Por lo cual voy a hacer Bastante también Entonces Si al final Nos terminó Llevando como 2 minutos y medio Por ahí No se No recuerdo bien Pero nos bajamos a la primera Igual en Nova Y chavos Esa fue toda mi participación En esta guerra Estuve muy Desconectado Porque He estado un poco ocupado Sobre todo Estos días Y pues al final Chavos Si Esa fue mi última participación Y Perdimos esta guerra También chavos Ya llevamos 2 guerras perdidas Como les mencioné Al inicio Del video Que Pues esta alianza Estaba jugando muy bien Entonces Pues al final Nada más terminaron Terminaron muriendo 8 veces En contra de nuestra defensa Y pues ni modo Les digo Una vez ya vimos Que ya era Pues Técnicamente Imposible Ganarles Pues nos enfocamos Más en explorar El mapa Para conseguir los puntos Aunque sea Hay que aprovechar Que todavía tenemos Multiplicador por 7 Y actualmente Estamos en Platino 2 Como en la posición 29 28 Vamos a ver Si podemos llegar a escalar Con estas 5 guerras Que faltan Esperemos Y al menos Mantenernos en Platino 2 O subir a Platino 1 Si se puede Nada más Hay que seguir puliendo Un poco más Y pues bueno Felicidades a los MVPs de mi alianza Al Spiderman Al Baxter Y al DJ Sergi Chavos Bueno Ni modo No se pudo ganar Esperemos la próxima Que nos toque Sea un poco más tranquila Nos han tocado Muchas alianzas Que anteriormente Han quedado en Platino 1 O superior Entonces Es difícil vencerlos Cuando ellos ya tienen Más experiencia Ok Bueno Nos vemos En el siguiente video amigos Ya saben Like Si les gustó Suscríbanse Si no están suscritos Y activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Ahora si Ya me voy amigos Nos vemos en el siguiente video Bye